Señora consejera, el motivo de la pregunta que le hacemos es a ver si va a haber medidas adicionales a las ya adoptadas para intentar paliar las incidencias climatológicas. Tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Bueno, como bien sabe, la Junta tiene las competencias que tiene en materia de agua y depende de la Confederación Hidrográfica, fundamentalmente. Pero, desde luego, nos preocupa porque el problema en este momento es de falta de agua, no es otro. La Junta ha habilitado, como bien ha comentado el presidente, el mayor paquete de medidas para paliar esta sequía en este momento, el mayor paquete de medidas de todo el país, el mayor paquete de medidas que se ha habilitado nunca en esta comunidad autónoma para resolver esta grave situación que están viviendo agricultores y ganaderos y, sin duda, la mejor opción. Medidas estructurales, desde luego, nos preocupa, nos preocupa porque estamos viendo cómo en otros países ya están tomando medidas de restricción de agua de consumo humano por efecto de la sequía continuada durante varios años. De cara a los agricultores y ganaderos, evidentemente, la mayor garantía la da la política de seguros agrarios. Precisamente por eso hemos incrementado un 50% el dinero y se vienen subvencionando las pólizas convenientemente. A partir de ahí, lógicamente, intentar que todos los agricultores y ganaderos tengan suscritas las pólizas. Esa es la garantía, como hemos visto, en provincias donde hasta el 80% de los agricultores y ganaderos tienen suscritas pólizas, ellos mismos, las organizaciones agrarias, han dicho que no hay problema porque tienen prácticamente la misma financiación que en una cosecha media. Por un lado, por lo tanto, la política de seguros. Por otro lado, desde luego, importante la modernización de regadíos. Se ha trabajado en una planificación para ser proactivos y no esperar a que se constituyan las comunidades de regantes y poder actuar en materia de concentración parcelaria y en materia de modernización de regadíos y de nuevos regadíos. En este momento se está trabajando ya con toda la comunidad autónoma. No solo es interesante el riego por gravedad, lo que no es razonable es el riego a manta, que es otra cosa, el desperdicio del agua. Contra la insensatez, mensajes, lógicamente, de cultura, de conservación del agua, de la importancia que tiene y el valor que tiene el agua. Y intentar, y ahí sí que las organizaciones profesionales agrarias creo que están de acuerdo y tienen un papel importante, concienciar de la importancia de la concentración parcelaria y de avanzar en los mecanismos de modernización. 600 millones de euros en ese mapa de infraestructuras totalmente vinculados al medio rural y a estas medidas de equilibrio y de modernización para ahorrar agua hasta en un 40% de diferencia en una zona modernizada de en otra. Y, además, con mecanismos nuevos en los que los proyectos se están reeditando, o algunos que ya estaban elaborados, para transformar lo que eran proyectos con energías ordinarias en energías alternativas y, sobre todo, en estos riegos por gravedad que hacen que el coste energético para los regantes sea incluso nulo. Por lo tanto, políticas estructurales hasta donde llega la capacidad de la Junta de Castilla y León. El sistema sancionador de los malos usos depende de la Confederación Hidrográfica. Usted lo conoce bien. Se ha impulsado incluso la constitución de la primera comunidad de regantes de aguas subterráneas en Castilla y León, porque en este momento había zonas en las que sobraba agua de algunos pozos y no tenían permiso de riego y en otras zonas no podían regar por falta de agua. El acuerdo y la puesta en común de ese bien importante, que es el agua por parte de todos los agricultores ganaderos, es fundamental. Por lo tanto, en el marco de nuestras competencias, todas las medidas estructurales están encima de la mesa y seguiremos, además, avanzando en todas aquellas que sea necesario, impulsando el uso riguroso del agua y el uso razonable sin perjudicar unos agricultores a otros.